Con satisfacción, residentes de la comunidad del Aguacate de esta ciudad de San Francisco de Macorís, recibieron la terminación de la cancha múltiple que alogará a deportistas y jóvenes de la zona. A los moradores de la comunidad del Aguacate, hoy nos encontramos aquí con el alcalde municipal entregando esta vistosa cancha deportiva mixta, de Don Miguel y Baluceto, lo cual con la interrupción del síndico, ya que lamentablemente quiero denunciar y anunciar que lamentablemente la ley municipal está errada en materia deportiva, porque no existe presupuesto para el deporte. Solamente la voluntad del síndico es que determina que hoy tengamos una cancha aquí tan vistosa. Esperamos que en los próximos días inauguremos otra instalación deportiva que está en proceso de construcción y realmente la sindicatura está abierta con el deporte y lo que es la parte fundamental a la comunidad. Construimos la remodelación de la cancha y construimos una grava. Gracias a la comunidad, le damos las gracias al alcalde por tomar la iniciativa de esta remodelación y la construcción. Todos los materiales que se usaron aquí tuvieron todas las clasificaciones correctas. Gracias a todos. La palabra de agradecimiento, que sirvan las muestras, verdad, como unas palabras de exhortación al ayuntamiento de San Francisco de Macorís y al alcalde Alex Díaz, así como también al departamento de deporte, a continuar con esta labor de transparencia, de desarrollo deportivo y de desarrollo comunitario. Es lo importante en el día de hoy aquí. Destacar que esta obra se hizo una obra transparente, que fue sorteada, y que se hizo bajo los mayores niveles de estándar de calidad, como ya ustedes la pueden ver en el día de hoy. Esperamos que dure muchos años, verdad, y exhortarle al ayuntamiento y a las autoridades locales a continuar con este interesante proyecto de transparencia y de construcción de obras que realmente dejan beneficio a largo plazo a la comunidad. De manera que le felicitamos y exhortamos a continuar con esta excelente la visita. Por eso, queremos darle las gracias a la alcalde por la iniciativa de apoyarnos con la revolución y construcción de nuestras gradas que tanta fuerza no hacía. En literatura de ocasión lo habíamos solicitado al Ministerio de Deportes y nunca tuvimos respuesta para que yo la construya la cancha. Encontramos a la mano amiga el año pasado de la calle Alegria y aquí están y te voy a decir donar sus palabras. Señor alcalde, muchas gracias. En ETN, Joanny Paulino. ¡Gracias!